Dos proyectos de conexión vial en municipios PDE de Córdoba serán ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías, así lo confirmó el gobernador Orlando Benítez Mora. Se trata de la vía San Pedro-Valencia y el puente vehicular sobre el río San Jorge, ubicado a la altura del corregimiento Pica-Pica, en la vía que del municipio de Montelíbano conduce a Puerto Libertador. A nivel de OCAD Paz, que es una bolsa importante de recursos, precisamente que busca reivindicar aquellas brechas sociales, producto de territorios en conflicto y esos planes de desarrollo con enfoque territorial que son las propuestas que nacen desde la misma gente, soluciones concretas a problemas específicos que encuentran fuentes claras de financiación a través de OCAD Paz. Desde la perspectiva de la gobernación, hemos priorizado, como ustedes bien lo saben y ya lo hemos dicho, en diferentes escenarios con el gobierno nacional, con el presidente, la última vez que estuvimos en Tierra Alta hace poco, son dos. Uno es la vía San Pedro-Valencia y el otro es el puente sobre el río San Jorge, el puente conocido popularmente como el puente Pica-Pica. En este mismo sentido, el gobernador indicó que este tipo de proyectos van de la mano con el plan de desarrollo y con ello se apunta al crecimiento de las subregiones del departamento de Córdoba.